Su drama empezó hace más o menos dos años, cuando diversos síntomas la llevaron grave a un hospital, donde le diagnosticaron una enfermedad que le ha cambiado completamente la vida. Hoy viene con una esperanza. Ojalá podamos ayudarla. Conozcamos la historia de Judith. Hace dos años yo era una persona normal. Comía de todo, era feliz con mis hijos. Me comencé a sentir débil. Yo no le tomaba importancia. Pensaba, ya va a pasar. Me desmayé, me llevaron de emergencia, cacañé. La doctora dice que le dijo, si pasaba 10 minutos, tu hija ya moría. Ahora con la enfermedad que tengo, he bajado de peso. Cuando lavo ropa me duele mi brazo, me duele las piernas. Yo no soy la señora de antes. Me siento débil. Me da mucho sueño. Me da mucha sed. Y como un año que no me viene ya mi periodo tampoco. A veces yo he reunido conmigo misma porque no puedo atender a mis hijos. Ella viene y me dice, mamá, álzame, álzame. Y yo no puedo. Hace las noches para ir llorando y llorando pensando que por qué me dio esta enfermedad. Porque yo no soy la misma de antes. Vamos a conocer en persona a Judith. Una madre joven que esperemos poder ayudar. Adelante, por favor. Bienvenida, Judith. Muchas gracias por venir. La diabetes está poniendo en riesgo su vida. Tengo 23 años de otro. Presa de la desesperación. El nivel normal deseable de glucosa no debe exceder. De 100. Ella tiene 900. Ella llega en busca de ayuda. Son de edades más jóvenes. Empiezan a los 5 años, 10 años de edad, 20 años de edad. No tiene por qué ser una persona adulta para tener diabetes tipo 1. Conozca la impactante historia de Judith en nuestro tubo de la verdad. Es una paciente joven. Lo que le espera en los próximos 20, 30 años pues es verdaderamente muy difícil. Además, ha intentado de todo y la caída del cabello no se detiene. En la vejez, en el envejecimiento, se va perdiendo la energía y naturalmente las personas mayores tienen menos cabello. Preste mucha atención porque hoy... Si uno tiene cuatro hijos varones, uno de todas maneras va a tener, si él tiene la famosa calvicie, va a ser calvo. Y los otros podría que no. Le traemos los más efectivos métodos de solución para la calvicie. Estamos introduciendo sono. Al cuero cabelludo. Al cuero cabelludo. Este es el cabello de Lourdes cuando recién llegó a la clínica. Y este es el cabello de Lourdes como ustedes lo ven ahora. Y también, el doctor abre los micrófonos para escuchar y resolver todas sus dudas en... Pregúntale al doctor. ¿Puede un niño y un adulto usar el mismo bloqueador solar? No se mueva de doctor TV. Es una paciente joven. Lo que le espera en los próximos 20, 30 años, pues es verdaderamente muy difícil. Continuamos con Doctor TV. Bienvenida, Judith. Muchas gracias por venir. Hola. Hola, usted. Espero que estén mucho mejor. Vas a estar bien. Tengo un poquito de paciencia. ¿Estás bien? Sí, doctor. Ponte acá un segundito. No quiero pastillarte ahí muy bien, ¿ya? Judith, ¿qué edad tienes, por favor? Tengo 23 años, doctor. 23 años. Eras más gordita, ¿no es cierto? Sí, doctor. Pesaba 55 kilos ahora. 55 kilos. Soy una persona toda flaca. ¿Y tienes hambre? ¿Comes? Sí como. Pero a veces, por la enfermedad que tengo, no puedo comernos muchas cosas. A veces estoy triste. No me da mucho apetito. Este tratamiento que estás recibiendo, ¿por qué no lo recibes así normalmente para mejorar? No tienes medios económicos. Mi familia es una familia humilde, que no tenemos muchos recursos económicos. Es por eso que no me puedo tratar. Ven un segundito por acá, porque queremos darle a nuestros amigos algunos datos que nos van a ayudar. Bueno, aquí entiendes. Ahí. Te veo un poquito temblando. Estás como ahí, tranquilita, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilita, ¿ya? Vamos a ver. Amigos, para ver este caso, contamos con la valiosísima presencia de nuestro buen amigo, gran amigo del programa, el doctor Hellart Manrique, endocrinólogo del Centro de Diabetes, Obesidad y Nutrición, SIDOM. Adelante, maestro. Hola. Muchas gracias por venir de nuevo. Yo creo que todos estamos impresionados. Estoy seguro que nos vamos a impresionar bastante más todavía cuando veamos cómo ha cambiado su vida solo hace dos añitos y qué tanto ha podido, qué tanto ha podido deteriorarse su salud. Vamos a ir viendo algunos datos para ir avanzando en orden. Por favor. Síntomas, micción frecuente, excesiva sed, exceso de sueño, extrema debilidad. Son los síntomas frecuentes que pasa en un diabético tipo 2 descompensado. Y verdaderamente la diabetes se vuelve un tormento cuando estoy con micción frecuente, excesiva sed, sueño y esa extrema debilidad. Otros datos, por favor, adelante. Peso perdido, 20 kilos. Glucosa máxima, 900. Tenemos que decir el nivel normal deseable de glucosa no debe exceder... De 100. De 100. Y un diabético hasta 130 en ayunas. Entonces, acuérdate que la población en general debe hacerse un despistaje de estar debajo de 100. Pero en un diabético cuando ya tiene la glucosa alterada, se prevé que 130 es aceptable en ayunas. Ya tiene 900. Eso quiere decir que ha llegado a esos niveles tan altos que le ha producido probablemente una descompensación y hospitalizaciones frecuentes. De acuerdo. Tenemos una más. Adelante, por favor. Diagnóstico. Adelante. Diabetes tipo 1. Y los tipo 2, pues sabes que con la dieta, el estilo de vida y tabletas van muy bien. Pero los tipo 1 son diferentes. Son de edades más jóvenes. Empiezan a los 5 años, 10 años de edad, 20 años de edad. Eso es importantísimo que lo sepan las personas. No tiene por qué ser una persona adulta para tener diabetes tipo 1. Así es. De acuerdo. Entonces, pero y estos jóvenes como ella, pues tú ves que necesitan, ella ha usado insulina un tiempo, la ha dejado. ¿Y qué es lo que ha pasado? La insulina en forma irregular de tratamiento le ha producido las complicaciones que hoy día vemos. Entonces, esta diabetes tipo 1 hay que revertirla la complicación. Bueno, la diabetes tipo 1 no desaparece, eso es muy importante, pero sí podemos revertir el cuadro que ella tiene. Perfecto. Tenemos un dato más. Adelante, por favor. Valoraciones actuales. Insulina basal casi no hay. Tu páncreas no produce insulina. Glucosa mayor de 500 y hemoglobina glicosilada 15.8 que es elevado. El camión de azúcar está lleno de azúcar. Acompáñenme por acá, por favor. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero esta vez lo vamos a repetir en relación más a la diabetes tipo 1. Estos son los órganos afectados y vamos a ir de arriba hacia abajo, doctor Manrique, para decir que el ojo pierde la capacidad de ver por un trastorno en la retina. Y eso es muy importante. La retina, a pesar que ella es joven, 23 años, 24 años, va a tener problemas de retina probablemente a los 25, 26. Entonces, ¿qué sucede? Sangre esa retina y se convierte verdaderamente en una complicación no reversible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar que suceda eso. Pero recordar que también es que ella ve poco y probablemente hay que evaluar si tiene catarata o tiene otro problema que es glaucoma, que es frecuente en los diabéticos tipo 1 y tipo 2. Otro órgano con complicaciones es el corazón, pues la microvasculatura sufre, doctor. Y es muy importante evaluar de la arteriosclerosis. Una mujer joven puede tener arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque todo el estado inflamatorio está acelerado. Ahora, acá tenemos el páncreas. Probablemente en el diabético tipo 1 sea la principal causa de que esta enfermedad se genere. Sería interesante saber cuál es la causa de la diabetes tipo 1. No hay una causa, hay hipótesis. Pero sí sabemos que ese páncreas no funciona y no produce nada de insulina. Nada de insulina. Y porque no produce insulina, el azúcar sube. Tenemos acá los riñones que prácticamente por la misma alteración de la microvasculatura renal se malogran los riñones y dejan de tener la función adecuada y vienen todas las complicaciones de una insuficiencia renal. Pero es interesante también hablar que el riñón la defiende. ¿Por qué la defiende? Porque bota la glucosa. Hay que cuidar ese riñón manejando con los niveles de glucosa normales. Acuérdense que la diálisis es diálisis y hay que evitar llegar a esos eventos de la diálisis. Totalmente. Y por último tenemos problemas de heridas en los pies que generalmente vienen por lo que se conoce como microangiopatía y neuropatía diabética, donde se pierde la sensibilidad, donde un clavito en el zapato podría ser la causa de perder la extremidad. Algo que parece que no es frecuente, es más frecuente de lo que ustedes creen. Primero es que uno ve, por ejemplo, se pone una bolsa de agua caliente en el pie, la deja dos horas y aparece con una ampolla y con necrosis. Una quemadura de segundo o tercer grado en un diabético por no tener el cuidado. Los diabéticos no deben usar bolsas de agua caliente, por ejemplo. Segundo, ¿cómo deben cortarse las uñas? Un mal corte de uñas genera justamente todo este gran problema y es algo muy sencillo. ¿Y cuál es el detalle? Otra persona especializada debe hacer el corte de uñas. Vamos a hablar de curación de pie. Curación de pie. Los pies hay que salvarlos. De acuerdo. Doctor, tenemos acá una foto realmente impresionante. Acompáñanos, corazón. Vamos a ponerte acá. Ven por este ladito. ¿Te reconoces en esa foto? ¿Te siento? Sí. Yo estoy seguro, doctor. Mira, esto hace dos años nada más, pero es por un trastorno de esta enfermedad que tiene manejo, como usted bien ha dicho, doctor. Y eso es lo que quisiéramos ofrecerle. Acompáñanos acá, porque lo que le vamos a ofrecer a ella, doctor Manrique, ¿cómo la vamos a ayudar? Primero vamos a ser sus educadores. Vamos a ser sus educadores del problema que tiene. O sea, estamos comprometidos en que ella va a aprender las cosas básicas. La dieta, que es lo básico, pero lo otro es que vamos a aplicar insulina de forma intensa para bloquear estas lucas. Y te prometemos que vas a subir de peso. Te prometemos que vas a estar mejor con tus hijos. Te prometemos que vas a hacer una vida normal. Pero ¿sabes lo que yo necesito? Tu compromiso y que seas una paciente ordenada. Totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer un agradecimiento muy, muy especial a Laboratorios Roche por haber entregado, por donar el glucómetro, lancetas, banditas reactivas, por seis meses para poder manejar el nivel de azúcar de su sangre. Doctor, tengo entendido también que hay un compromiso, que hay una posibilidad de poder conseguir una insulina también por todo ese tiempo. Y estoy seguro, doctor, que vamos con este caso en especial, gracias a ti, a tu valentía, vamos a poderle enseñar a tantas personas con diabetes que están sufriendo por no tener un tratamiento adecuado. Y lo más importante, es una paciente joven. O sea, lo que le espera en los próximos 20, 30 años, pues es verdaderamente muy difícil. Entonces, lo que vamos a tratar ahora es que en seis meses vas a regresar de otra manera. Y ese es tu compromiso. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir algo, corazón? Yo quisiera agradecerle a usted, doctor, a usted también, por apoyarme. Y yo me comprometo a hacerlo en casa en todo, para poder estar bien con mis hijos, ayudarme a mis hijos, poderle cargarme. Vamos a ver, de todas maneras por acá. Gracias. Esto va a ser. Gracias. Amigos, nosotros seguimos con más aquí en Doctora.